Hola, mi nombre es Argentino Díaz y bienvenido a mi canal. Todos los que estamos desarrollando el negocio de Angway sabemos lo importante que es escuchar los audios porque escuchar los audios va formando nuestro ímpetu empresarial, va formando nuestro carácter empresarial. Escuchar audios nos ayuda a aprender de las experiencias de los que ya hicieron este negocio, de los que ya lograron los resultados que nosotros esperamos dentro del negocio. Así que es súper importante escuchar los audios y quiero invitarte a que escuchemos este audio juntos. Evita todo tipo de distracciones y concéntrate en el audio para que puedas aprovechar toda la información de este audio. Si aún no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones cuando yo suba un video a este canal. Listo, ponte cómodo y escuchemos este audio. Yo he estado en el negocio durante siete años y medio, pero nunca había habido un momento como este momento para hacer el negocio. Yo dije, lo que haya que hacer, lo vamos a hacer. A mí no me gustaba salir de Bogotá, pero con esto que está pasando yo dije, a donde toque ir, vamos a ir. ¿Cierto? Porque lo que está pasando y lo que va a pasar va a ser magnífico. Vamos a empezar a hablar del seminario. Yo siempre comienzo con esto porque me parece que todo empresario tiene que recordar por qué entro al negocio. A veces llevamos años en el negocio y se nos olvida, pero vamos a tratar de recordarlo. ¿A quién le encanta tener que el dinero le sobre? ¿Cierto? ¿Cuánto dinero te gustaría ganar? ¿Quién está acá por primera vez? ¿Cuánto dinero te gustaría ganar? ¿Mensual? Lo importante que quiero que sepan con este punto es que hay personas que haciendo este negocio se ganan esa cifra y diez veces más que eso. ¿Ok? Muchísimo más dinero. Conozco a alguien muy cercano que se gana muchísimo más que esas cifras. ¿Ok? ¿Acá quiénes son empleados? ¿Ok? Yo sé que es un sueño los empleados. Ahorita nosotros estábamos en un viaje en Orlando y hay algunos que todavía siguen siendo empleados. Cuando llegamos, yo me quedé el día siguiente durmiendo, mientras que los que eran empleados les tocó irse a trabajar. Porque no son dueños de su tiempo, ¿verdad? ¿Ok? Yo conozco gente que es tan pobre, tan pobre, que solo tiene dinero. ¿Ok? Por ejemplo, yo estudié en una universidad bastante buena allá en Colombia. Y en esa universidad yo estudiaba con los... Mis compañeros eran los hijos de los dueños de las grandes empresas. Tenía un compañero que se llamaba Quique. El papá de Quique es el dueño de la transportadora más grande de Colombia. Nosotros íbamos a jugar fútbol a la casa de él. Imagínense la casa si tenía campo de fútbol. Pero nunca conocimos al papá en los cinco años de carrera. ¿Por qué? Porque el papá nunca tuvo tiempo para compartir con ellos. El papá murió hace como tres años. Toda la vida lo único que hizo fue trabajar por dinero y nunca le quedó el tiempo suficiente para disfrutarlo. Yo siempre hago la misma pregunta. ¿Quién acá, en este grupo de Costa Rica, conoce el nombre de sus ocho bisabuelos? ¿Nadie conoce el nombre de sus ocho bisabuelos? Y todos tenemos ocho bisabuelos, ¿verdad? Porque todos tenemos cuatro abuelos, dos papás y ocho bisabuelos. ¿Por qué no conocemos el nombre de esos bisabuelos? Porque no nos hicieron nada importante. Si nuestro bisabuelo hubiera sido Simón Bolívar, Colón, no sé quién, ¿cierto? ¿Sabríamos quién fue nuestro bisabuelo? Si fuéramos bisnietos de Aysen, ¿sabríamos quién es nuestro bisabuelo? Claro, ¿cierto? ¿Cuál es la tercera promesa del negocio? Tú poder trascender. En el negocio ustedes conocen gente o han escuchado de gente como Iván Morales, Luis Costa, que ya murieron pero siguen impactando en la vida de otras personas. ¿Cierto? Ahorita tenemos a Junior, Iván y Beba y son simplemente que han sido lo que ellos han trascendido en el negocio. En este negocio tú tienes la capacidad de trascender en miles de personas. Ahorita viniendo de trabajar el grupo de Isla Margarita, le llevé a Calongo, a Carlos Jurado, una camiseta que ellos le mandaron desde Isla Margarita. ¿Por qué? Porque cuando ellos fueron a Bogotá, yo lo único que les hice cuando les contacté fue darle un CD de Carlos Jurado. Ellos se fueron con ese CD y empezaron a escucharlo y se motivaron. Empezaron a auspiciar y auspiciar y ya tenían 30 y pico de personas auspiciadas solo con el CD de Carlos Jurado. Cuando yo fui allá me dijeron, ¿Quién es ese señor? Nosotros lo amamos, no lo conocemos, pero queremos enviarle un regalo. Le mandaron la camiseta y me decían, es alto, es chiquito, es gordo, es flaco. ¿Cierto? ¿Qué había hecho Carlos Jurado? Trascender en la vida de una cantidad de venezolanos que ni siquiera lo conocían a través de un CD. Y tú tienes la posibilidad de trascender en este negocio. Que tus bisnietos se acuerden quién fue la persona que cambió el rumbo de tu familia. Esa promesa a mí me mueve, ¿verdad? Y la cuarta promesa es que cualquier persona puede hacerlo. Eso a mí me encantó. Porque cuando ustedes escuchen la historia mía, yo era la persona más tímida. Yo era la persona que nunca me imaginaba hablar en una tarima. Yo era el que saboteaba los planes. Que iba a haber un plan y yo hacía todo para que no se diera el plan con tal de yo no tener que hablar con la persona. Y cuando encontré historias como el de Fernan Fábregas, ¿cierto? Que era más tímido que yo, yo dije, yo puedo hacerlo. Encontré personas que tenían más dinero que yo y comenzaron a hacer el negocio y tuvieron éxito. Personas que tenían menos dinero que yo, ¿cierto? Y tenían éxito. Personas de todas las profesiones que tenían éxito. Es una promesa buenísima. Porque cualquier persona que esté en este salón puede llegar a ser diamante del negocio. En este mes pasado, en mi grupo calificaron a plata dos personas que tienen dos perfiles totalmente diferentes. Un señor que tiene una empresa con más de mil empleados. Él no lo está haciendo por dinero, ¿cierto? Tiene todos los títulos del mundo, ¿cierto? Y al tiempo calificó a una señora de 62 años que no tiene nada de educación, que vive en el estrato más bajo de Bogotá. Los dos calificaron al mismo tiempo al nivel de plata. Cualquier persona que entre a este negocio puede hacerlo. Entonces a mí me gusta que siempre recuerden, porque tú puedes ganar todo el dinero que quieras. Entonces, tú puedes tener todo el tiempo que quieras. Puedes trascender. Y tú también lo puedes hacer igual que lo han hecho muchas personas. Con eso, yo ya sé que yo también puedo tener el resultado. Y yo ya sé que durante el resto de mi vida, si Dios me lo permite, yo voy a estar haciendo el negocio. Y espero que tú también. Cuando una persona entra al negocio siempre tiene las mismas dudas, y sobre eso se trata el seminario. Vamos a resolver esas dudas que tiene todo empresario cuando entra. ¿Cuál es la primera duda? ¿Por qué el negocio funciona? ¿Por qué el negocio de Amway funciona? El segundo, ¿por qué debería hacerlo yo? La tercera, ¿cómo funciona este bendito negocio? ¿Ok? Y la cuarta, que es la que más le interesa a la gente, ¿cómo hacer que el negocio funcione para mí? ¿Ok? Esos van a ser los cuatro temas que vamos a desarrollar durante el seminario. ¿Les parece? Vale. Entonces vamos a comenzar con el primero. ¿Por qué el negocio funciona? ¿Ok? Primero, porque es un negocio hecho para soñadores y por soñadores. ¿Ok? Hace 50 años la corporación pensó en un negocio que quería ser la mejor oportunidad de negocios en el mundo. Es un negocio de soñadores. ¿Ok? ¿Por qué funciona? Porque toda la vida en el mundo va a haber soñadores. ¿Acá hay soñadores? ¿Cierto? Desde que exista un soñador, el negocio va a funcionar. ¿Por qué más funciona? Porque todo el mundo quiere mejorar su situación financiera. ¿Quién acá le gustaría mejorar su situación financiera? Todo el mundo, ¿cierto? ¿Ustedes creen que siempre va a haber personas que quieran mejorar su situación financiera? Entonces siempre va a funcionar el negocio. ¿Por qué más funciona el negocio? Porque maneja un mercado real. Un mercado de productos reales. En Colombia, no sé si aquí en Costa Rica también, llegan multiniveles que te dicen, somos como Amway, pero mejor. ¿Cierto? Y te ofrecen productos que ni existen. En Colombia ahorita está de moda uno de dinero, que es una pirámide disfrazada. ¿Cierto? Y tú nunca sabes qué movieron ellos, qué se mueve dentro de ese negocio. Porque te dicen que si tú vinculas personas, te van a dar plata. Nunca ves productos tangibles. Acá tú vas a ver que nuestra corporación lleva 50 años siendo la número uno, ¿cierto? Porque nosotros movemos productos reales. ¿Por qué más funciona el negocio? Porque tiene líderes experimentados. Tenemos el liderazgo de Mario Orsini que lleva más de 30 años, ¿cierto? De experiencia. Eso en cualquier lado vale mucho dinero. Tenemos la experiencia de Carlos Jurado que lleva 17 años haciendo el negocio. Tenemos la experiencia de todos los diamantes que vienen a apoyar el mercado. Tú sumas todas esas experiencias y te dan cientos de años de experiencia que en cualquier sitio valdría mucho dinero. ¿Ok? No son esos líderes que llegan a montar una empresita de esas que vienen a decir que son como Amway, pero mejor. ¿Cierto? Que llevan uno o dos años de experiencia y dicen que van a ser más grandes que nosotros. ¿Qué más tenemos? Cubrimos necesidades básicas. ¿Ok? Es diferente que a ti te ofrezcan un multinivel de viajes a la África, ¿cierto? A un multinivel en donde te ofrezcan crema dental, jabón para lavar la ropa, ¿cierto? Champú. Porque es que esos son cosas que tú lo tienes que utilizar de todas maneras. Estés en crisis, no estés en crisis, de todas maneras te tienes que lavar los dientes. Estés en crisis, no estés en crisis, de todas maneras tienes que lavar la ropa. ¿Ok? Cuando manejamos eso, es un negocio que siempre, siempre va a funcionar. ¿Por qué más? Porque es un negocio que maneja las tendencias del mercado. Tendencias del mercado en productos y en el negocio. ¿En productos por qué? Nuestra corporación está enfocada en verse, en los productos de verse y sentirse mejor. Nutrición, salud y belleza. ¿Ok? Dicen los expertos en economía que es donde está el próximo trillón de dólares. En salud y belleza. Nosotros tenemos líneas espectaculares como la que llegó de Moeskin, ¿cierto? Para el cuidado de la piel. Y la línea número uno de suplementos nutricionales como lo es Nutrilite. La número uno. No la número dos, ni la número tres. La línea número uno. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en tendencias del mercado. ¿Por qué en tendencia? Porque nosotros nos desenvolvemos sobre la industria del network marketing. La Universidad de Illinois y la Asociación Nacional de Industriales, la ANDI, están creando seminarios para que las empresas comunes y corrientes se conviertan en network marketing. Porque hacia allá va la economía. La diferencia es que nosotros estamos con la empresa modelo de eso. ¿Por qué network marketing? Les voy a decir por qué network marketing. Primero, porque existen tres maneras de ganar dinero. Todos estamos dentro de esas tres maneras de ganar dinero. Ustedes van a escoger cuál es la mejor. La primera forma de ganar dinero es el salario. Los empleados es su primera forma de ganar dinero. Según Kiyosaki, según todos los expertos económicos, dicen que es la forma menos adecuada de percibir ingresos. ¿Por qué? Primero, porque tú cambias tiempo por dinero. Un orador en Colombia le dice que es la evolución de la esclavitud. Y cuando yo lo empecé a ver, yo dije, es verdad. ¿Por qué la evolución de la esclavitud? Porque cuando había esclavitud, los esclavos trabajaban y el amo les daba su vestido, su comida y su techo. ¿Ok? Después se abolió la esclavitud totalmente. ¿Cierto? Y entró la era industrial. Ahora nos pagan un salario y tenemos un jefe. Pero con el salario nos alcanza para el vestido, para la comida y para el techo. ¿Cuál es la única diferencia? Ya no nos pegan. ¿Cierto? No nos pegan físicamente. Pero nos pegan con, mentalmente diciendo, sus vacaciones son tal día, usted tiene que llegar a trabajar de tal a tal hora, no te puedes ir a tal sitio. Según una persona que es empleada, por ejemplo, le pasa algo a un familiar, que un familiar entró en clínica, ¿cierto? En la clínica, le dan tres días, allá le dicen de calamidad doméstica. ¿Cierto? Y si la persona sigue enferma, de pronto el jefe es buena gente, le da dos días más de calamidad doméstica. Pero si la persona dura un mes y tú eres empleado, tendrías todo el mes, tu jefe te daría todo el mes para que te quedaras al lado, ¿ok? ¿Qué te dice? Yo soy su jefe. Hay muchos buscando su puesto, ¿cierto? Eso, para mí, es esclavitud. Eso es pegarnos con un látigo, pero un látigo todavía más fuerte. ¿Ok? ¿Por qué salario? Porque no eres dueño de tu tiempo, lo que estábamos hablando. Y porque no tienes estabilidad. En Colombia los empleos no son nada estables. ¿Ok? Antes nuestros papás trabajaban en una empresa durante 40 años y se pensionaban. Ahora la gente entra y no sabe si el contrato se lo dan por un año. Por ejemplo, los maestros de los colegios ya los contratan por los 10 meses. Del año. Y los dos meses de vacaciones no se los pagan. Antes ser maestro era súper estable. Cada vez hay menos formas de ganar dinero bien a través del salario. Esa es la primera forma de ganar. Y todos sabemos que no es la mejor forma de ganarse la vida. La segunda forma es a través de utilidades. Utilidades son las personas que tienen empresa propia, autoempleados también. ¿Ok? ¿Cuáles son las desventajas de las utilidades? Lo primero, llegar al punto de equilibrio es bastante difícil. ¿Quién acá tiene empresa? Son dueños de empresa. Algunos pocos, ¿verdad? Normalmente, de cada 10 empresas que se registran ante la Cámara de Comercio, después de 5 años, una sobrevive. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nada más esa una ha llegado después de 5 años al punto de equilibrio. Donde no pierde ni gana, sino por lo menos llega al punto de equilibrio. ¿Cuál es el otro problema de ganar a través de utilidades? Las inversiones son normalmente altas. ¿Ok? Si yo quiero montar un negocio acá, por ejemplo, de transporte. ¿Cierto? ¿Cuánto me puede costar una empresa con 3 camiones? ¿Bastante platica? No todo el mundo tiene plata para arriesgarla. El empleado trabaja durante 45 años para que lo pensionen y le dan una platica. En ese momento monta un negocio y monta un negocio e invierte todo lo que trabaja durante 45 años y en 2 años ya perdió todo. ¿Por qué? Porque el riesgo era alto y la inversión era alta. La tercera forma de ganar es como dice que yo saque, que es la mejor forma de ganar dinero. Que es a través de los rendimientos. Y a través de los rendimientos tú también tienes 3 formas de ganar. La primera, si tú tienes inversiones financieras. Pero normalmente las inversiones en bolsa, ¿qué exigen? Tener un buen capital para que los rendimientos te den buena plata, ¿verdad? Si tú quieres tener un buen rendimiento, ¿cierto? Tienes que también tener un buen capital. ¿A quién le estás ahorrando ahorita alguien 500 mil dólares, un millón de dólares para invertir para vivir tranquilo? Con los rendimientos. Es una forma buena de ganar plata porque tú no tienes que estar trabajando. Pero tienes que tener previamente el capital. O sea que esa tampoco es. La tercera finca raíz, vivir de la renta, decimos en Colombia. Si tú tienes un edificio, tienes 10 apartamentos, rentas todos los apartamentos, puedes estar cómodo en tu casa esperando que mes a mes te paguen la plata, ¿verdad? La tercera es una forma de vivir a través de rendimientos. Y la tercera forma, que es como dicen los grandes expertos, que es la mejor forma y más fácil de llegar a la libertad financiera, es a través del network marketing. ¿Qué características tiene el network marketing? Primero, te da la posibilidad de tener ingresos adicionales. Al principio a la gente no le suena mucho ingresos adicionales, pero yo me doy cuenta cada vez que me siento con alguien a hacer asesorías, a mí me presentaron como asesor en finanzas del hogar, yo me siento con las parejas y me pongo a ver cómo está su economía. El problema es que casi nadie sabe cómo está su economía. Yo le digo a la gente, muéstrame tus estados financieros. Y la gente me mira, ¿qué? Muéstrame el balance de tu casa, el estado de pérdidas y resultados de tu casa, tu flujo de caja, y casi nadie lo tiene hecho. ¿Quién de acá lo tiene hecho? Unos pocos. Ni siquiera el 5% tiene, y lo levantan la mano así, ¿cierto? Porque casi nadie maneja sus finanzas como se maneja una empresa, y así se debería manejar, ¿ok? Yo me siento a ver y me doy cuenta que casi todas las personas tienen el mismo como un denominador. Les está faltando un poquito de plata. Entonces, digamos, les falta 200 dolaritos al final del mes, ¿cierto? Pero el problema no son esos 200 dolaritos, el problema es que a través de un año 200 dólares son 2.400 dólares, y ya empiezan a hacer un hueco. En dos años son 4.800 dólares. ¿Qué empiezan a hacer? Sacan tarjetas de crédito, sacan créditos con el banco. ¿Acá pasa eso? ¿Sí? ¿También pasa eso? Y el problema es que no solucionan los 200 dólares, sino que hacen un hueco más grande. Pasan 5 años y ya están devolviendo la casa, están devolviendo el carro. ¿Cuál ha sido el problema? Los 200 dólares. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que te brinda el negocio? Un ingreso adicional, ¿cierto? Si tú empiezas a generar 200, 500 dólares, te sirve para cubrir ese hueco, y para empezar a generar un ingreso adicional, ¿vale? Lo segundo, que eso a mí me fascinó, en un momento poder decir, la experiencia que tú tuve yo ahorita en Orlando fue espectacular. Como no he ido hace mes y medio a atender mi grupo, solo por teléfono y por internet, yo decía, el negocio va a estar así, ¿cierto? Y lo que yo entraba era todos los días a la página de internet y veía como el volumen subía y subía. Yo decía, la solución es que yo no me aparezca por allá, porque como que el problema soy yo, ¿cierto? ¿Ok? ¿Qué más puedes tener? Un negocio heredable. El resto de generaciones, si lo construyes bien. ¿Ok? Y finalmente, ¿por qué network marketing? Porque es un negocio de ayudar a otros. Y eso a mí me encanta. Y acá, el que no sirve, no sirve. ¿Ok? Este negocio es un negocio donde a ti te da satisfacción, mejorar la economía de otras personas. Una de mis patas es una comunidad que es muy, muy pobre. Y es divino, ver cuando una persona, de ese nivel, empieza a comprar su carrito, empieza a cambiar su casa, ¿cierto? Y tú sabes que por lo menos algo aportaste en el crecimiento económico de esa familia. ¿Ok? ¿Por qué el negocio funciona? Porque está dentro de la industria del network marketing. ¿Ok? ¿Por qué más funciona? Porque está, estamos con la corporación número uno. Ya sabemos que la mejor forma de ganar ingresos es el network marketing. Pero dentro del network marketing, tú puedes escoger miles de compañías. Ahora te voy a decir, ¿por qué vas a escoger a un web? Primera, la más importante, porque es la número uno. ¿Cierto? Y a mí me gusta estar con la número uno, no con la número dos, ni la número tres, ni la número cuatro. Si ustedes suman, las ventas de la segunda a la décima, apenas suman lo que nosotros vendemos. ¿Ok? ¿Qué es mejor estar con la número uno? Toda la vida. ¿Ok? ¿Por qué más, Anway? Por la experiencia. Son 50 años de experiencia. Estamos celebrando el año 50. 50 años de experiencia no se improvisan. 50 años de experiencia siendo la número uno. ¿Ok? ¿Por qué más? Por el respaldo. ¿Qué es el respaldo? Lo que ha hecho en todo el mundo. Hay situaciones económicas en todos los países. Y así pase lo que pase en un país, la corporación dice, yo me mantengo ahí, pase lo que pase. Yo me acuerdo cuando estábamos en Argentina, había pasado, acababa de pasar la crisis del cacerolazo. ¿Cierto? Los precios del dólar se subió tremendamente y la corporación hizo una cosa que fue mandar a fabricar los productos allá en Argentina para que la gente pudiera adquirirlos. Solo la empresa nuestra da ese tipo de respaldos. ¿Por qué más? Porque son visionarios. La corporación ya está planeando los próximos 50 años del mercado. Hay otras corporaciones que están planeando el próximo año. Nosotros, la mayoría de gente, no prospecta tanto tiempo. Y las economías se determinan de acuerdo a tu nivel de prospectación. ¿Ok? Si ustedes ven un japonés, el japonés siempre está pensando en qué va a heredar, qué le va a dejar a sus hijos y a sus nietos. Si tú ves un inglés, ¿cierto? El inglés normalmente está pensando, cuando nace un niño, en qué universidad va a estudiar. ¿Ya tienen calculado todo eso? Si tú ves a un americano y tú le preguntas cuánto gana, el americano siempre te dice en el año. ¿Cierto? Yo me gano 30 mil dólares. Y uno dice, ¡Uy! ¿Ganar la plata? No. ¿Cierto? Pero porque siempre te da la plata. ¿Cierto? El concepto de cómo prospecta el tiempo, lo prospecta eso en un año. El latino tiene que prospectar mensualmente, quincenalmente. Si es día de paga, ¿Cierto? Hasta ahí le llega el nivel de prospectación. Nuestra corporación está prospectando a 50 años. ¿Ok? ¿Y por qué más? Por los principios. Eso es lo que ha hecho mantener nuestra corporación durante 50 años. ¿Ok? Como la número uno. Y el que más me gusta a mí, porque cada cosa que saca al mercado, está sustentado por un valor más grande que el dinero. Cuando sacó el primer producto, que fue el LUC en 1959, lo primero que pensó fue, vamos a hacer el primer detergente, el primer limpiador que sea biodegradable. Cuando nadie estaba hablando de calentamiento ambiental, cuando nadie estaba pensando en eso, que como consecuencia de eso se hicieron millonarios, es porque cada cosa que sacan al mercado lo están haciendo por un valor más grande que el dinero. Cuando sacan un plan de incentivos, lo hacen para mejorar la calidad de vida de los empresarios, que como consecuencia de eso ganan mucho dinero, es otra cosa. ¿Ok? Ya sabemos por qué el negocio funciona. ¿Cierto? Porque está, tiene todas características, está dentro del network marketing, y aparte de eso estamos dentro de la compañía número uno. Ahora vamos a hacer la segunda pregunta. ¿Debería hacerlo yo? Y es la pregunta de cada uno de ustedes. Háganse esa pregunta. ¿Cómo nosotros resolvemos esa pregunta? Así como yo hago las asesorías financieras, yo le pregunto a las personas, ¿y ustedes cómo están? Y la mayoría de la gente no sabe cómo está. Yo le pregunto, ¿cuántos suman sus pasivos? Y la gente queda loca. ¿Cuántos suman sus activos? Y la gente queda loca. Porque a la mayoría de la gente le da temor saber cómo está. Entonces acá lo que vamos a hacer es una radiografía de cómo estamos nosotros. Es un test que nosotros, casi todos lo conocen, pero es bueno hacerlo. Se llama el test Ford. Y es saber exactamente en cada una de las áreas de nuestra vida cómo estamos hoy. Y yo quiero que lo anoten ahí. Con respecto a nuestra familia, ¿cómo está nuestra familia hoy? ¿Nuestra familia está viviendo en la casa que se merece? ¿Nuestra familia está teniendo todo lo que se merece? ¿Nuestros hijos están estudiando o van a estudiar en la universidad y en el colegio que se merecen? ¿Cómo está todo alrededor de mi familia? ¿Cómo me siento yo con las cosas que tiene en este momento mi familia? ¿Ok? Esa es la F. La O es ocio. Con respecto al ocio, estoy viajando lo que a mí me gusta viajar. ¿A quién le gusta acá viajar? ¿A quién le falta conocer algún país? ¿Sí? ¿A casi todos? ¿Ok? ¿A ti qué país te gustaría conocer? ¿Brasil? Es lindo. ¿Ok? Eso es ocio. Si no estamos, piensa si estás haciendo todo con respecto al ocio. ¿A quién le gusta la comida? Yo es donde más levanto la mano. Ahorita estuve comiendo en la fiesta del maíz. Sí, estuve comiendo hoy porque a mí me encanta la comida. Estudié cocina. ¿Cierto? Y me fascina ese tema. Me fascina ir a buenos restaurantes. Pero a veces yo me preguntaba, ¿Estoy yendo a comer donde me toca o a donde quiero? ¿Cierto? Mi familia está yendo a comer, ¿cierto? Estoy sacando a mi familia, a mi esposa, a mi novia, todo el tiempo a los restaurantes que ellos quieren o a donde nos toca. ¿Cierto? ¿A quién le gusta que a ir a cine? ¿Y están yendo a cine tan seguido como les gusta? ¿No? Entonces escriban ahí cómo están con respecto al ocio. La R es una cosa importantísima. Reconocimiento. ¿Cómo te están viendo las personas que están a tu alrededor? La gente que está a tu alrededor te está diciendo, yo quiero ser como... Y ponen tu nombre. ¿Qué está diciendo la gente que está a tu lado? ¿Qué están diciendo tu jefe, tus hijos, tus padres, tu familia, tus amigos? Eres el ejemplo a seguir. ¿Cómo está tu reconocimiento? ¿Vamos bien? Estamos sacando nuestra radiografía actual. Y la D es dinero. La respuesta con el dinero es sencilla. ¿Cuánta plata te está sobrando al final del mes? ¿Por qué la risa? Escriban la cifra de cuánta plata le está sobrando al final del mes. ¿Ok? Y si esa cifra le satisface. ¿Ok? Esta es... Si cuando hacen esta radiografía de Ford, no están satisfechos, entonces la respuesta es, sí, debería hacerlo yo. Yo debo hacer el negocio. Ahora vamos a ver cómo funciona el negocio. ¿Ok? Nosotros enseñamos una cosa. Y ahora más que nunca, miren, en este momento el negocio va a empezar a crecer en unas cantidades, en unos volúmenes gigantescos. Yo le contaba a los líderes. En Colombia, para entrar al almacén, hay que hacer fila ahora. Hay que hacer fila, una cuadra de fila, para poder entrar al almacén. Y llegas a la caja y te esperas dos horas, porque eso está... Internet está colapsado, pedidos, las líneas de teléfono están colapsadas, porque en este momento, con los cambios que hizo la corporación, todo el mundo va a entrar a Amway. ¿Cierto? ¿Cuál es el problema? Yo quiero que toda la gente entre, pero conmigo, ¿cierto? Es un momento en que la gente va a correr, pero como va a entrar tanta gente, es hoy más que nunca, tenemos que hacer esto. Un negocio equilibrado. ¿Y qué es el equilibrio en el negocio? Nuestro negocio tiene tres patas. Imagínense un trípode. Si a un trípode yo le quito una pata, ¿qué pasa? Se cae. Si a ustedes el negocio le despidan alguna de esas tres áreas, ¿cierto? El negocio puede crecer, pero se les va a caer. ¿Cuáles son las tres áreas? La primera área es el volumen. La segunda es el sistema. Y la tercera es la estructura. ¿Cuál es más importante? Las tres son iguales de importantes. Y vamos a hablar de cada una de las tres. El volumen. Cada una de las áreas se divide en dos. ¿El volumen en qué se divide? Primero, en consumo. ¿Por qué es importante el consumo? Primero, porque es la base de nuestro negocio. Si todas las personas que entran a nuestro negocio, por lo menos consumieran los productos, tendríamos un negocio gigante. Si nosotros aprendemos a consumir, nuestro grupo va a hacer lo mismo. ¿Ok? Y ese es el segundo punto. Por el ejemplo. Porque todo lo que nosotros hagamos, nuestro grupo lo va a hacer. ¿Cuántos puntos da un omega acá? Un doble X. Treinta puntos da un doble X. Ustedes dicen, ok, a mí no me gusta, me gustan todos los productos, pero no me gusta el doble X. ¿Cierto? En un futuro muy cercano, ustedes van a tener así de rápido, si empiezan a hacer un negocio bien, van a tener mil personas. Ellos van a hacer exactamente lo que ustedes hagan. Y si tú no consumes doble X, mil personas por treinta, son treinta mil puntos menos en tu grupo. ¿Te servirían treinta mil puntos? Creo que a todos nos servirían treinta mil punticos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Consumir, por ejemplo. Y tercero, por eliminar los ceros. Hay gente que entra a este negocio y uno no sabe por qué entró. O gente que hacía el negocio y uno no sabe por qué se convirtió en ceros. Yo me encuentro con gente que entró al negocio, estuvo hace cinco años, ya no está en el negocio, pero su volumen es cero. A mí me da eso una respuesta de por qué nunca el negocio le funcionó. Porque nunca creyó en los productos. Si esa persona hubiera estado consciente de que los productos eran buenos, de mayor calidad, que no contaminaban el medio ambiente, así no hicieran el negocio, ¿cierto? Iban a consumir los productos. Es decirle mentiras. Que yo te diga, Maritere, te vendo este producto que es buenísimo, ¿cierto? Te va a salir más económico, no va a contaminar el medio ambiente, es biodegradable, todas las características del producto, ¿cierto? Y yo no estoy creyendo en eso. Porque cuando yo ya no hago el negocio, yo no los consumo. ¿Ok? Si todos fuéramos conscientes de los beneficios del producto, así no hiciéramos este bendito negocio, y seguiríamos consumiendo los productos y eliminaríamos los ceros. ¿Cuál es el segundo componente del volumen? La comercialización. ¿Ok? Era el tema que a mí me daba a favor. Cuando los oradores hablaban de ese tema, yo me quería salir del salón, porque yo decía, cualquier cosa menos comercializar. A mí no me gusta eso, la comercialización. Yo estudié administración financiera. En una buena universidad, yo no me veo como vendedor. Pero apenas, empecé a cogerle el gusto a la comercialización, ¿qué empezó a hacer mi grupo? Hacer lo mismo, y el negocio empezó a crecer. ¿Por qué es importante la comercialización? Porque son los ingresos inmediatos. ¿Ok? Lo que hablábamos anteriormente, que te entra a tu casa 200, 500 dólares extra, ¿a quién no le sirve? A cualquier hogar, le sirve que le entren 500 dólares extra inmediatos, el mismo mes. ¿Ok? Por eso es importante. ¿Por qué más es importante? Por el ejemplo. Ahí lo que dice progresivo, ¿qué es? Es entender cómo es el proceso de ingresos dentro del negocio. Cuando tú entras al negocio, el 99% de los ingresos es de la comercialización. Y el 1% es cheque. El chequecito llega así de chiquito. ¿Se han dado cuenta cuando uno comienza? Cuando tú estás más o menos entre el 12 y el 15, más o menos es un 50-50. 50% comercialización y 50% el cheque. Cuando ya estás de platino en adelante, más o menos es un 90-10. 10% de la comercialización y un 90% es el cheque. Cuando estás de esmeralda en adelante, es 1% de comercialización, 99% cheque. Pero todos queremos comenzar al revés, ¿no? Yo quiero tener el cheque grande y después comercializo. Si tú quieres llegar al 1.99, primero tienes que hacer 99-1. ¿Ok? ¿Entendido? Listo. Por el ejemplo, ¿por qué? Mi grupo comenzó a mover volumen cuando yo lo comencé a hacer. Fue mágico. ¿Ok? En la historia lo van a ver. Fue mágico. Ese fue el click del negocio. Todo lo que tú quieras que tu grupo haga, primero hazlo tú primero. El segundo pilar, sistema. ¿Ok? Es súper importante el sistema. ¿Por qué? El sistema también se divide en dos. En herramientas. ¿Por qué son importantes las herramientas? ¿Por qué tienes a los oradores disponibles todo el tiempo? A mí me fascina Mario Orsini. ¿Cierto? Yo quisiera tenerlo todo el tiempo a mi lado, pero Mario Orsini irá una o dos veces al año a Colombia. Pero si yo tengo toda la colección decidida de Mario Orsini, todo el tiempo puedo tener a Mario Orsini en mi carro. ¿Verdad? Cualquier orador que a ustedes les guste, ustedes lo van a tener disponible todo el tiempo. ¿Por qué más? Porque te da la certeza. ¿Qué es la certeza? La certeza es lo que tú llegas a transmitirle a los otros. Cuando tú... Lo importante no es el plan, ¿qué lo des? Sino con la certeza que lo des. Y esa certeza te lo da el conocimiento que te dan los CDs. ¿Por qué más? Porque tienes motivación constante. El diamante también se desmotiva y se desmotiva, pero es... ¿Me desmotivé? Lo motivé. ¿Cierto? Y lo segundo del sistema son los eventos. Eventos como este. Los eventos tienen... ¿Por qué son importantes? Primero por los testimonios. Cuando ustedes salgan de acá y dicen... Van a decir, si ese pudo, yo puedo. ¿Cierto? Porque si ese era tímido. ¿Cierto? Si... Si él no sabe hablar en público, si él todo eso pudo llegar al nego... a esos pines, cualquiera va a poder. Acá van a ver ahorita una cantidad de reconocimientos en la parte intermedia que para mí es la parte más importante del negocio. Y ustedes van a ver que cualquier persona puede calificar lo que les contaba ahorita. O un gran empresario o una señora que no tiene educación. ¿Por qué más? Porque te ayuda a ampliar la visión. Porque el negocio normalmente te lo cuentan en un café o te lo cuentan en una casa. ¿Cierto? Y tú ves el negocio así de chiquito. Cuando vienes a un evento tú ves que no eres... que el único loco no fue el que te presentó el negocio. Sino que hay más locos que están haciendo lo mismo. ¿Por qué más? Por asociación. Y es el tema... Es un tema que a mí siempre me ha importado y en la historia lo van a escuchar. A mí siempre me daba temor asociarme con la gente incorrecta. ¿Ok? A mí me daba temor contagiarme de la gente negativa. Contagiarme de la gente que no tenía sueños. Y en este negocio lo que más me atrajo es que yo sabía que si me hacía al lado de ellos, ¿Cierto? Yo finalmente me iba a terminar convirtiendo como ellos. En el negocio tú te vas a empezar a asociar con gente que siempre está positiva, con gente que siempre está soñando, con gente que es visionaria. Es el segundo pilar. Y el tercero es la estructura, que también se divide en dos. Lo primero, anchura, que la anchura te da plata, rentabilidad. Anchura son todas las personas que tú inscribes personalmente. Y lo segundo es la profundidad. Todas las personas que están de ahí para abajo. La profundidad lo que te da es seguridad, estabilidad en tu negocio. ¿Cuál es más importante? Las dos. Todo el tiempo tienes que estar trabajando anchura y profundidad. Ahora vamos a resolver la cuarta pregunta, que es la que más les interesa a ustedes. ¿Cómo hacer que el negocio funcione para mí? ¿Ok? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Se acuerdan? Lo que acabamos de hacer en el dashboard, eso le vamos a llamar punto A del camino. Pero hay un punto B, a donde queremos llegar. ¿Cierto? Que es el final del camino. A eso le vamos a llamar Ford 2013. Y vamos a hacer esa tabla otra vez. Entonces vamos a pensar en la F. ¿Cómo quisiera que estuviera mi familia el 18 de octubre del 2013? ¿En qué parte de Costa Rica o del mundo quisieran ustedes que viviera? ¿En qué sector de la ciudad? ¿Cómo va a ser la casa donde mi familia viva? ¿En qué universidad van a estar estudiando? ¿En qué colegio van a estar estudiando mis hijos en el 2013? Eso es lo más importante de esto. ¿Cómo ven a su familia? ¿Cómo se imaginan a sus hijos, a sus padres, a sus seres queridos en el 2013? ¿Ya lo tienen visualizado? O, ocio. ¿Cómo quieren que sea su diversión en el 2013? ¿Qué países quisieran estar visitando? ¿Dónde se visualizarían ustedes en el 2013? ¿Recorriendo el mundo? ¿Cierto? Yo cuando comencé a hacer este negocio nunca había salido de Colombia. Nunca. Y ahorita casi no voy a Colombia. ¿Cierto? Porque yo quería viajar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque algún día hice ese Ford a cinco años. Yo decía, en cinco años yo voy a estar cambiando mi estilo de vida. ¿A dónde quisiera estar comiendo? ¿Cómo quisiera que fuera su tiempo libre? ¿Ok? R. Reconocimiento. ¿Qué quisieran ustedes que estuviera diciendo la gente de cada uno de ustedes? Dicen, yo quisiera ser como ponga el nombre de ustedes. ¿Qué quisieran que estuviera hablando su familia de ustedes? ¿Qué quisieran que estuvieran hablando los seres queridos de ustedes? Miren, no hay nada tan lindo, ¿cierto? Como cuando a ti te están reconociendo tener tus seres queridos. Digamos, en mi caso mío, mis papás. ¿Cierto? Cuando me estaban reconociendo yo veía las caras de ellos y esa sonrisa y cómo les brillaban los ojos cuando a mí me estaban reconociendo eso pagó cualquier esfuerzo durante estos años. ¿Ok? Es el reconocimiento de decir mi papá cada vez que me voy para un seminario hágale mi hijo que yo sé que usted es bueno para eso. ¿Cierto? Es el reconocimiento. ¿Cómo quisieras que estuvieran hablando de ti en el 2013? Y la de cuánto dinero quisieras que te estuviera sobrando al final del mes. Ponga la cifra. Si no ponen la cifra nunca la van a alcanzar. Lo más importante es plasmarla. Es el primer paso de cómo hacer que el negocio funcione para cada uno de ustedes. ¿Qué tienen que saber? Tienen que mantener el equilibrio. Lo que yo les decía anteriormente. Estar pendiente todo el tiempo del volumen, del sistema y de la estructura. Todo el tiempo. Porque algunas personas se van solo por el volumen. Y los que se van solo por el volumen les decimos vagos vendedores. Los que se van solo por el lado del sistema les decimos vagos motivados. ¿Cierto? No hacen nada pero siempre están motivados. Los que se van por el lado de la estructura son reclutadores. ¿Ok? El empresario es el que está pendiente siempre de las tres. ¿Qué tienes que hacer? Seguir la teoría de lo obvio. ¿Cuál es la teoría de lo obvio? La que implementaron los japoneses. Identifica al mejor. Copia al mejor. Y supera al mejor. Acá tienen los mejores. Siempre tienen que ver la fila de adelante. Miren que han hecho ellos. ¿Cierto? Miren que han hecho los mejores. Copienlo. Copien todo lo que han hecho y supérenlos. Ellos no se van a poner bravos porque los supéren. Les aseguro. ¿Qué hay que hacer? Desarrollar la actitud de empresario. ¿Y cuál es la actitud de empresario? Primero. Ser soñador. Solo de los soñadores se ha hablado. Soñador es diferente al uso. ¿Qué es un soñador? ¿Qué es un exitoso? Un exitoso es un soñador con los pies en la tierra. Es totalmente diferente. Todo el tiempo estar soñando y soñando y soñando. Todos los que están soñando son las personas que terminan teniendo el resultado. Si a mí me preguntan cuál es la cualidad más grande de mi hermano Mauricio que es diamante ejecutivo yo digo él es un soñador. Todo el tiempo él está soñando y tú le preguntas si tienes una conversación y durante la conversación siempre te habla de un sueño que él tiene. Esa es la magia del negocio. Estar todo el tiempo soñando. ¿Qué otra característica tiene el empresario? Es visionario. Ya está pensando cómo va a ser el negocio. Yo le he contado a los líderes de una persona en Corea que cuando el negocio en Corea había 300 personas y nadie creía él dijo yo sí creo en el negocio. Y en este momento tienen en un solo año le calificaron más de 500 diamantes. ¿Quién está visualizando eso? ¿Quién está visualizando el crecimiento que va a haber acá en Costa Rica? ¿Quién está visualizando que en PINES va a haber más del 2000% de lo que hay acá en este momento? O sea, multipliquen por 20 los PINES que hay para el 2012. O sea, yo les decía a los platinos un platino puede ser embajador Corona. ¿Quién ya lo visualizó? En este negocio hay que tener es visión. ¿Ok? Su gente solo va a llegar hasta donde ustedes vean. Bíblicamente ¿Qué le dijo Dios a Abraham? ¿Cierto? Hasta donde puedas ver será tuyo. ¿Cierto? Y ese es un mensaje para todos. Hasta donde puedas ver el negocio será tuyo. ¿Qué tienes que ser? Edificador. ¿Edificador con quién? Con todo el mundo. Acá edifican muy bien al orador. Me imagino que también al upline. ¿Cierto? ¿Qué es edificar? Hablar lo mejor que puedas de todo el mundo. Acá yo no digo solo de la gente del negocio. De todo el mundo. Edificar al downline. Edificar al crossline. A todo el mundo porque edificar paga. Y si paga nos conviene. ¿Y edificar sobre todo a quién? Yo siempre digo edifica a la pareja. Porque tú nunca sabes si tu pareja no hace el negocio tú nunca sabes cuándo él se va a decidir hacer el negocio. Y si has hablado mal de ella o de él después te va a dar duro. Allá en Colombia yo tengo un caso de unos platinos fundadores que ella decía que ella no era la coaplicante sino la complicante. ¿Cierto? Porque era la que le complicaba el negocio a Ricardo. ¿Cierto? Y Ricardo lo hizo bien. Siempre habló bien de Sonia. Todo el tiempo habló bien de Sonia. En el momento que años después Sonia decidió hacer el negocio todo el mundo tenía una gran expectativa sobre Sonia. Nunca le estaba hablando a nadie mal es que mi marido no me apoya y es que nada edificar a todo el mundo. ¿Qué más tienes que hacer? Promotor. Promover qué? Promover cada evento que haya en el negocio. Promover conviene. ¿Ok? Si hay una orientación decir el orador que viene a la siguiente orientación es el mejor orador tienes que estar no te la puedes perder por nada. Promover cada evento si hay un entrenamiento de productos promoverlo. Tú no sabes qué es lo que va a mover a tu adonina o a tu invitado. Todo hay que promoverlo. ¿Qué más tienes que hacer? Líder. Yo no me consideraba líder de nada. ¿Ok? Como dice el libro de Camilo Cruz el líder no nace sino el líder se hace. A veces nosotros pensamos no, entonces el negocio no es para mí. Tranquilos. ¿Qué más tienes que ser profesional? ¿Y qué es ser profesional? Andar siempre armado. Si vas a la guerra no te puedes ir con una cauchera. Si yo voy a donde Maritere que es odontóloga ¿cierto? Entro a su consultorio y necesito quitarme ¿con qué se quita una calza? ¿Con una fresa? Con una fresa. Y Maritere dice ¡Ay! Yo no tengo fresa. Voy a pedirle a mi vecina y la vecina no tiene fresa. Y dice ¡Ah! Pero acá tengo un martillo y un cincel. ¿Qué hago yo? ¿Qué hacen ustedes? Sale uno corriendo ¿cierto? Así van a ser los prospectos que a ustedes les lleguen sin las herramientas adecuadas. Van a salir corriendo. Tenemos que profesionalnos llevando todas las herramientas que necesita un profesional del área en que nosotros nos movemos. ¿Qué tenemos que tener? Actitud impecable. Y actitud impecable en todo sitio. Porque hay gente que llega y tiene actitud impecable dentro del negocio. ¿Ok? Entonces dentro del negocio es súper bien. Pero sale a la calle se le cruza a alguien en el carro y ahí le echa el carro encima y entonces de pronto ese era un down y no era un prospecto y ahí perdió. ¿Cierto? ¿Qué es tener actitud impecable? Siempre estar sonriendo. Es una clave. A mí siempre me molestan por eso porque yo ando todo el tiempo. Pero eso es un ejercicio que yo aprendí a hacer. Lo aprendí de Disney. Porque en Disney capacitan a los empleados y los ponen a reírse. Así. Hasta que se les queda la sonrisa grabada. Y yo les digo a la gente miren así ustedes vayan peleando en el carro con su señora. ¿Cierto? Que les haya pasado lo que haya pasado en el trabajo. Antes de bajarse a una casa paren quédense un minuto y hagan así. Practiquenlo hagan así. Después de 30 segundos uno dice ¿De qué me estoy riendo? Pero no puedo dejar de reírme. Y entran a la casa y entran un animado y se le olvidan todos los problemas. Siempre la sonrisa. La gente no va a entrar por lo que tú le dices. La gente va a entrar porque quiere estar como tú estás. ¿Ok? Si tú estás desanimado la gente no va a entrar al negocio. La gente va a decir ¿Qué está sintiendo esa persona que se siente tan contenta? Y va a decir el negocio. ¿Por qué tal persona está tan contenta? Por el negocio. Entonces eso es lo que va a traer a la gente. Esta señora que no tiene educación tú la ves siempre feliz. Ella me dice ese plan que dan allá en la orientación yo nunca lo voy a dar a Andresito. Me dice ella a mí. Yo lo que siempre voy a dar es lo que salga de mi corazón. Mi corazón siempre está feliz entonces por eso la gente entra. Como en los primeros seis meses tenía 18 frontales. Así auspiciando a la lata. ¿Por qué? Porque siempre estaba sonriendo. Actitud impecable. Este es el camino entre A y B. ¿Cierto? Entre el sitio en el que tú estás y en el que quieres estar. ¿Ok? Porque yo califique más rápido porque mi hermano ya me había dicho es por aquí, es por aquí, es por aquí, es por aquí. ¿Cierto? Cada vez que yo intenté inventar ahí me caía. ¿Ok? ¿Qué tienes que saber? Los líderes están en B. Los diamantes ya están gozando de todo eso que tú sueñas, de lo que tú prospectas para el 2013. Ellos ya tienen todo eso. Mi hermano tiene el carro que yo quiero, tiene la casa que yo quiero, ¿cierto? ¿Qué más tienes que saber? El camino no está hecho para que te guste. Es una que duele. ¿Qué más tienes que saber? Que en esto se llega a B encordada. ¿Se entiende acá qué es encordada? Encordada es como suben los alpinistas, ¿cierto? Ustedes ven que los alpinistas cuando suben el Everest, eso, el primero, siempre hay un líder, un guía, que va, que está amarrado acá del cinturón, ¿cierto? Va otro, amarrado en la cuerda, también se amarra en la cintura, y todos así, uno da un paso y todos dan un paso, ¿cierto? ¿Para qué es eso? Para que nadie se pierda, ¿ok? Nada que te digan tus líderes va a ser para tu mal, ¿cierto? Todo va a ser para tu beneficio. Si alguien te dice algo por el beneficio del temporal, él se está clavando el cuchillo, ¿ok? Entonces confía en ellos, porque todo lo que te van a decir es para bien. Nunca te salgas de la carretera que corrieron los diamantes y nunca pierdes el plano. Si te está fallando algo, vuelve a los básicos. Si ustedes se dan cuenta del seminario, ¿qué es? Los básicos del negocio. Si algo, ahorita el negocio va a empezar a crecer como loco, ¿cierto? Pero si algo te está fallando, vuelve a los básicos, vuelve al plano. Y finalmente, la velocidad depende de ti. No importa a qué velocidad vayas. Si vayas caminando, vayas trotando o vayas corriendo. Finalmente, vas a llegar a B si no te sales de la carretera. La velocidad depende de ti. ¿Qué te recomiendo yo? Que en este momento le metas el acelerador. Si así estuvieras caminando durante muchos años, estuvieras trotando durante muchos años, este es el momento indicado para meterle al acelerador. Yo digo, eso no es una carrera más, sino es el paso definitivo hacia el destino correcto. Confíen en eso. ¿Ok? Este es el momento de meterle al acelerador. Y siempre tener una meta. ¿Ok? El que no tiene una meta ya llegó. ¿Y cómo te pones las metas? Yo tengo un cuadrito sencillito de cómo se ponen las metas. ¿Cómo nos ponemos nosotros las metas? En las tres áreas. La mayoría de gente cae en el error de colocarse solo metas en el área de volumen. Yo quiero llegar al 21%. ¿Ok? Esa es una de seis metas que tú te tienes que colocar. Y hay metas personales que solo dependen de ti y metas grupales que tú las vas a lograr con tu grupo. Por ejemplo, la meta de volumen personal ¿qué es? La sumatoria de mi consumo más mi comercialización. ¿Ok? Que yo digo este mes voy a hacer 700 puntos. Eso depende únicamente de mí, personales. Entre lo que yo consumo y lo que yo comercializo. Pero si no aprendo a cumplir las pequeñas metas difícilmente aprendo a cumplir las grandes metas. ¿Ok? Yo quiero llegar a 21 y voy a hacer 700 puntos. Pero yo soy el primero que fallo haciendo algo nada más 300 puntos. Y luego regaño a mi grupo porque mi grupo no cumplió su meta. ¿Ok? Primero tenemos que cumplirnos a nosotros mismos. Volumen grupal que es simplemente el nivel al que quiero llegar 9, 12, 15, 18, 21, Zafiro, Esmeralda ¿a qué meta quiero llegar cada mes? Yo me reúno con cada uno de mis empresarios con los que me puedo reunir y todos los meses comenzando el mes hago este cuadrito de metas. ¿Ok? Para saber cómo vamos a trabajar y número de actividades comerciales que vamos a hacer. ¿Cuántas clínicas de belleza? ¿Cuántos talleres de inicio? ¿Qué actividades comerciales vamos a hacer? Pero tienes que tener la meta. Pero a veces nos ponemos la meta bueno yo voy a escuchar 10 al mes ¿cierto? Y vamos en el 25 al mes y llevamos uno entonces escuchamos durante los últimos días 9. ¿Ok? En la meta de estructura personal es cuántos planes voy a dar este mes. El número que pongas está bien porque es tu meta no la meta de nadie más. ¿Y cuántos frontales voy a auspiciar? Si yo tengo un nuevo yo siempre le pongo la misma meta. Dos. ¿Por qué? Yo les voy a explicar por qué. Porque en la meta grupal vamos a poner ¿Cuántos nuevos en el grupo? ¿Ok? Con los dos que auspiciaste frontal y le vas a ayudar a uno a hacer una profundidad. Ya estás trabajando las dos áreas de la estructura. Anchura y profundidad. Yo empecé a hacer este cuadrito con la gente de mi grupo. Y al principio que entraban 15 personas al grupo yo estaba feliz. Me dan 15 nuevos. ¿A quién le gustaría tener 15 nuevos este mes en el grupo? Yo estaba feliz en esa época ¿cierto? Pues después empecé a decirle a cada persona vas a poner tu propia meta. y la sumatoria de muchas metas cuando yo me di cuenta yo dije ya mi meta van a ser 100 este mes. Entonces ya los primeros meses que empezar 100 nuevos en el mes yo dije ya el grupo está creciendo ¿cierto? Y si todo el mundo tiene una meta los volúmenes van a crecer en todas las áreas porque nada te sirve tener una calificación si no tienes una buena estructura. Acá tú vas a ver que esto que es el nivel va a ser el resultado de las otras 5 metas. Y finalmente con esto cierro el ingrediente fundamental que yo creo que tiene que tener cualquier empresario para tener los resultados es la fe. ¿Fe en qué? Fe en los productos. Fe en que nuestros productos son los mejores productos que hay en el mercado. Yo le digo a la gente ¿ustedes creen que esa corporación se mantendría como la número 1 durante 50 años si los productos fueran medianamente regulares? No podría. Dando garantía de satisfacción de 90 días no podría. ¿Ok? Ten fe que los productos funcionen en Japón funcionen en Europa funcionen en Estados Unidos y funcionen en Costa Rica. ¿Cierto? Fe en que más. Eso fue lo que pasó en mí. Yo no le hablaba a nadie. Mis primeros compañeros mis primeros amigos en la universidad fueron en séptimo semestre. Los únicos amigos eran los del equipo de fútbol. De resto yo llegaba al salón y yo hacía mis trabajos de grupo solo. ¿Por qué? Porque a mí no me gustaba hablar con nadie y me daba miedo hablar con la gente. Fe en que más. Fe en el equipo de apoyo. Fe en que el equipo de apoyo va a ser todo lo que sea necesario para lograr tu éxito si tú quieres. Solo si tú quieres. Ten fe en que todo lo que ellos te van a decir va a ser para tu bien. Fe en que más. Fe en Anway. ¿Ok? Eso es facilísimo. Después de todo lo que ha puesto para nosotros es súper fácil tener fe en Anway. Tú te pones a ver las cifras y ves 7.3 billones de dólares y eso le sube la fe a cualquier persona. Tener fe que es la corporación número uno dentro de esta industria y que va a querer y que su enfoque es Latinoamérica. A mí me encanta eso. Su enfoque es Latinoamérica. Se contrató a esas personas y los contrató para Latinoamérica es porque ellos tienen los ojos puestos en nosotros. Ellos tienen la fe en nosotros. ¿Y fe finalmente en qué? Fe en Dios. Yo a todo el mundo le digo que esto es un ingrediente clave y fue un ingrediente súper clave. Ha sido en mi vida y en mi calificación. Yo siempre cuento una historia que es la historia de un escalador. Es un hombre que va subiendo encordada con todo su grupo y era uno de esos que se creía de los más listos. Y uno me hace un atajo y yo llego más rápido. Se soltó de la cordada amarró su cuerda arriba y empezó a andar. Llegaron las 5 o 6 de la tarde y empezó a oscurecerse todo y el tipo llegó a un sitio donde no podía ver y estaba así como estoy yo. Estaba al borde de un abismo. Como no podía ver dio un paso adelante. El tipo se fue en caída y empezó a pegarse con las piedras empezó a pegarse con las ramas de los árboles empezó a pegarse con todo y de pronto quedó colgado de para arriba. ¿Cierto? Estaba súper golpeado y el arnés que es lo que le aprieta acá le quedó presionando el pecho y él daba vueltas y daba vueltas y gritaba ¡Ayúdame! 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 Y él solo escuchaba una voz que le decía ¡Suéltate! ¡Suéltate! Y él seguía diciendo ¡No, no, no! Más se apretaba acá y se le iba yendo el aire y el tipo daba vueltas y solo escuchaba la voz que le decía ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¿Quién no quería escuchar esa voz? ¿Ustedes saben cuál era la voz que se escuchaba, no? La voz de Dios. El tipo seguía dando vueltas seguían dando vueltas y la voz le seguía seguía diciendo ¡Suéltate! ¡Suéltate! Hasta que tanto dar vueltas el arnés lo apretó le quitó el aire y el tipo murió. Al día siguiente sus compañeros ya cuando había luz se acercaron a él lo buscaron y él estaba boca arriba a 30 centímetros del piso ¿Ok? Muchas veces nosotros ponemos el trabajo cuando yo estaba en la calificación a Zafiro que fue el año pasado y a Zafiro fundador yo comenzaba y yo ponía la meta y yo lo que yo les recomiendo a ustedes yo ponía la meta y cuando llegaba por la mañana y veía el mapa yo veía que las cosas no estaban pasando y yo decía ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Y escuchaba una voz que me decía ¡Suéltate! ¡Suéltate! Yo decía yo tenía una frase yo decía ¡Señor! Yo pongo el trabajo tú pones los resultados y finalmente los resultados se dieron yo les recomiendo a ustedes pongan una meta trabajen con todos estos básicos tengan fe en la corporación fe en el equipo de apoyo tengan fe en Dios y seguro seguro muy pronto nos vemos en las playas del mundo ¡Suéltate! 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 ¡Suscríbete!